Cuando estás confundido y no sabes qué hacer Cuando estás tan perdido sin poder estar de pie Cuando alguien te habla y no sabes qué responder Si estás solo sin nadie, eso lo vas a entender Esa es mi historia que te voy a contar Es la grave causa de la infidelidad Es que ahora que me separé Entendí lo que no pude ver Lo que era aquella mujer Y la engañé y la dejé y también la abandoné Muy imbécil, muy torpe y no pude serle fiel Lo que haría por verla, aunque sea una vez Si me diera otra chance no volveré a caer Estoy arrepentido, nunca más va a suceder Y si yo te digo que quiero volver Y también recuerdo como eras mujer Es que ahora que me separé Entendí lo que no pude ver Lo que era aquella mujer Y la engañé y la dejé y también la abandoné No pude ver Música Es que ahora que me separé Entendí lo que no pide ver Lo que era aquella mujer Y la engañé y la dejé y también la abandoné Música 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 Música